Platiquemos cómo debe de aumentar su pensión año con año. Hola amigos pensionados del Issste, es un gusto estar hablando con ustedes sobre un tema que platicamos muy seguido pero que en muchas ocasiones nuestros clientes no lo llegan a entender y los pensionados del Issste en general porque la ley ha sido muy complicada para explicar cómo es que deben de aumentar las pensiones del Issste año con año. Bueno, y para mí es muy importante platicarles que este es un derecho que pareciera que es automático, que es natural, que tendría que ocurrir porque es lógico que con el paso del tiempo pues la inflación vaya haciendo que el precio, el valor del dinero vaya cayéndose y que por eso mismo cada año su pensión tendría que estar aumentando. ¿Pero qué creen? Esto no siempre fue así. En la época de los 80's del siglo pasado aquí en México, cuando se crearon las pensiones del Issste, bueno las pensiones del Issste pues están desde 1959 pero la anterior ley del Issste que se creó en 1983 no traía el beneficio de que la pensión aumentara año con año. En efecto, si a usted le determinaban una pensión de mil pesos, esa pensión se la seguían pagando sin importar los años que transcurrieran. Pero afortunadamente el legislador se dio cuenta de esta injusticia y se hizo una modificación para que las pensiones del Issste, años adelante, pues se reforma la ley, la ley del Issste y entonces estableció la obligación de que el instituto empezara a aumentar la pensión. Pero la pregunta que siempre surgía era ¿con base en qué indicador? Bueno, la ley traía dentro de su espíritu para el otorgamiento de las pensiones, dentro de su intención, que el trabajador tuviera una calidad de vida similar a la que tenía cuando causó baja como trabajador. Pero, bueno, valga la redundancia. En este caso entonces dijeron, bueno, pues si ese es el objetivo, entonces su pensión tenía que aumentar de acuerdo a los aumentos que haya tenido la plaza con la que causó baja para pensionarse. Entonces se hace esa reforma y a partir de ese momento, ahorita platico sobre fechas, la ley del Issste establecía que la pensión se tenía que aumentar de acuerdo al aumento que haya tenido la plaza con la que se causó baja para pensionarse. Bueno, esto generó dos problemas principales. El primero, que no todas las dependencias le entregaban a tiempo al instituto la información de cuánto había aumentado la plaza para que se lo pudiera aplicar. Y lo segundo, que como estamos hablando de finales de los noventas, todavía no había un control sobre los presupuestos y cada dependencia pues se regalaba aumentos extraordinarios que hacía que algunas pensiones aumentaran de forma, pues mucho mayor, por no dar otro adjetivo, a las pensiones que se entregaban en otra dependencia. Por eso, el 4 de enero de 1993 se reforma la ley para que ahora las pensiones que otorgara el Issste se aumentaran con base en otro indicador que se tuviera más control. ¿Cuál era ese indicador? Pues el salario mínimo. El salario mínimo, como recuerdan, desde hace muchos años había sido el indicador que se ocupaba para temas de multas, actualizaciones en temas de impuestos y también se ocupó para la actualización en materia de pensiones del Issste. Entonces, a partir del 4 de enero de 1993, todas las pensiones que otorgara el Issste se tenían que aumentar con base en el salario mínimo. Pero ojo, las que se empezaron a pagar a partir de ese momento en adelante, las que se pagaban o otorgaron antes de esta fecha, se tenían que seguir pagando con base en el aumento que tuvo la plaza con la que se causó baja. ¿Por qué? Porque sólo así se respeta el derecho a la no aplicación retractiva en perjuicio de persona alguna, que establece el artículo 14, este primer párrafo de la Constitución. Pero, ¿qué creen? El Issste empezó a aplicar a todos en general este aumento del salario mínimo. Con el paso de los años volvió a generarse un problema porque los aumentos que tenía el salario mínimo en ese entonces eran tan ridículos, tan pequeños, que se iba quedando rezagado otra vez el aumento de las pensiones del Issste. Y entonces, ¿qué ocurrió? El 1 de enero del 2002 se hace otra reforma a la ley del Issste, en donde se dice que ahora las pensiones tienen que aumentar de acuerdo a un indicador que vaya más de la mano con la inflación, porque se busca que vaya siendo más o menos obteniendo el mismo poder adquisitivo. Y entonces se ocupó el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Pero afortunadamente, legisladores dijeron que era también importante rescatar lo que se había dicho desde el inicio, de que si el aumento de la inflación era menor al aumento de la plaza con la que se causó baja, se aplicara en este aumento mayor. Entonces, en términos generales, a partir de las pensiones que se otorgarán de esta fecha, ese tendría que ser el aumento. El Issste tendría que revisar qué aumento fue mejor entre la inflación y la plaza y aplicar el que fuera mayor. Pero también tuvimos un problema. ¿Por qué? Porque el Issste tiene que hacer el aumento de la pensión en el mes de febrero. Y muchas dependencias tienen sus incrementos salariales hasta mayo, junio, dependiendo también de las negociaciones que en algunas dependencias que tengan que negociar los incrementos salariales con el sindicato, se gestionen y algunos son en fecha posterior. Pero el Issste ya aplicó el incremento de la inflación. Si fue menor el incremento salarial que logró la plaza de la dependencia, no pasa nada. Pero si fue mayor, ahí ya tuvo un aumento menor el trabajador. Entonces, en términos generales, pero además, pero además también empezó a aplicar este aumento a rajatabla para todos los pensionados. Y ya dijimos que no debe de ser así porque tiene que respetar los incrementos que correspondían de acuerdo a la ley al momento en que se obtuvo la pensión. Entonces, se generaron tres grupos de pensionados de acuerdo a la fecha en que adquirieron la pensión para que se aumentara la pensión. Antes de 1993, con base en el incremento de la plaza, entre el 93 y el 2001 que obtuvieron este beneficio, pues tendrían que aumentar su pensión de acuerdo al salario mínimo que ya vimos, que ya Suprema Corte dijo que a partir de 2017 ya tenía que considerarse que el aumento es con base en la UMA, que aumenta casi lo mismo que la inflación o lo mismo que la inflación. Y a partir del 2012 en adelante, todos los que recibirán ese beneficio, su aumento tendría que ser con base en la inflación o en la plaza con la que se causó baja. El que sea mayor. Y este mismo beneficio se replica con el artículo décimo transitorio de la ley del Issste. Así es como se tiene que aumentar la pensión. ¿Le quedó claro? Probablemente no. Y es por eso que es muy importante que si usted, amigo pensionado del Issste, que obtuvo este beneficio con anterior ley o con artículo décimo transitorio, se comunique con nosotros, sobre todo si ya tiene más de cinco años de haberse pensionado, para que podamos nosotros revisar si usted obtuvo el beneficio correcto de acuerdo a cómo establa la ley en que usted obtuvo este beneficio. Si usted ha tenido los aumentos correctos, puede estar tranquilo de que está recibiendo lo justo. Pero en caso de que no, nosotros podemos ayudarle a que reciba los aumentos que le corresponden y además que reciba un dinerito extra por esas cantidades que durante los últimos cinco años no recibió de manera correcta. Día con día nosotros recibimos muchos casos así, sobre todo de los que se han pensionado del 2002 a la fecha, para que podamos revisar de manera gratuita si está recibiendo lo correcto. Recuerde que un dato o un documento muy importante es conseguir la constancia de evolución salarial, que aquí le vamos a explicar cómo lo puede llevar a cabo. Y ya sabe que atendemos a pensionados de toda la República Mexicana y que de manera directa puede agendar una cita ya sea vía telefónica por WhatsApp o presencial en nuestras oficinas en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México o Pachuca. Recuerde su servidor Marino Aparicio y aquí estamos todo el equipo de abogados listos para ayudarle a que nuestra experiencia sea su mejor defensa para que la plata no solamente esté en su cabeza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.